...por esta ola de calor extremo que soporta buena parte del oeste este fin de semana. Y lamentamos decirles que todavía no ha terminado. El calor ha causado al menos una víctima en Nevada y el efecto acumulativo de las elecciones... El calor ha causado al menos una víctima en Nevada. El calor ha causado al menos una víctima en Nevada. El calor ha causado al menos una víctima en Nevada. ¡Gracias! Eh, ¿quién cojones es este? Joe Wee Bishop Yo quiero ser Sammy Ah, no jodas, póntela Eh, jefe, más vale que esta sea la única cara que recuerde Abre la reja ¿John? ¿John? ¿Qué está? ¿No ha recibido el mensaje? ¿Qué cojones pasa aquí? No lo habrá recibido Tendrá pagado el móvil ¡Vamos! Pórtate bien y quédate ahí sentado en la esquina 30 segundos Coge los de 100 Tiempo En marcha Nunca saldréis de aquí con ese dinero Saldremos de aquí antes que usted Caballeros, bienvenidos a la cima del mundo ¿Quiénes sois? Somos los malos Eh, son los Backstreet Boys Es el Rat Pack Eh, ¿quién es ese? Es Joe Wee Bishop No te pareces en nada, Joe Wee Bishop Tú tampoco te pareces a Mary Lee ¿Qué coño? No lo sois, soy Jane Mansfield ¡Gilipotas! ¡Gilipotas! Tranqui, tío Por mí que se jodan Hemos sufrido Hemos sufrido Todas las salidas Recibido Esperando refuerzos Mátalo 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 ¡No! ¡No! Desierto Rojo Desierto Rojo Desierto Rojo Desierto Rojo Te damos gracias Dios Santo porque hemos pecado Y aunque el precio del pecado sea la muerte La salvación está en nuestras manos Aunque la carne sea indigna El alma puede redimirse Y purificarse por la sangre de nuestro Señor Jesucristo el Salvador No dejes que se nos castigue por nuestros pecados del pasado Señor Sino por lo que albergamos en nuestros corazones No dejes que el fuego y el infierno nos destruyan Aunque solo existan veinte hombres justos Te rezo para que nos perdones por el bien de esos veinte ¡Sí! Y si solo hay diez hombres justos entre nosotros Te imploro Señor Para que no nos destruyas por el bien de esos diez Porque la redención está en nuestras manos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Transporte de la capilla ¿Me recibís? Charly, ¿cómo me oye el sermón? Te arrepientes de tus pecados Hola, cariño, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Ve con Dios. Estoy un poco preocupada por la partida de Bingo. ¿Todo bien? Gracias. Ve con Dios. No estoy segura, no he hablado con él. Hola. Hola. Señoras, cariño. Te lo dije a las siete y media. Lo sé, tenía... Confirma mi primer diagnóstico. Está jodido. ¿Ve esta zona de aquí? ¿Esta parte del cerebro? Sí. No sé qué controla, pero estoy seguro de que es importante. Un accidente de coche, un golpe en la cabeza, un estornudo. Es todo lo que le hace falta para que uno de esos fragmentos de bala se mueva en medio milímetro y se olvide de cómo se mea. No se han movido en diez años. Mis intestinos tampoco, pero algún día lo harán. Es un cerdo. Se llama Mouth. Recién salido del talego. Le gustan las niñas pequeñas. Fanfarronea sobre el trabajito de Las Vegas, como si hubiese estado allí. Y además de eso, decía que el tío que escapó se llevó un tiro en la cabeza. Está persiguiendo a un puto hombre muerto. Tiene que hacer más de 40 grados. Ya aún no es mediodía. Sí, pero es un calor seco. ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¿De qué coño vas, tío? En una prisión del estado de Nevada, que ha causado la muerte de siete guardias. Se cree que es obra de la banda conocida como el Rat Pack, que robó el casino de Las Vegas. ¿Qué cojones pasa? ¿Por qué apagas la radio? ¿Dónde está Jim? Ha ido a por Donuts. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Qué sabes sobre el robo en el casino, hace unos diez años? Solo lo que leí en la prensa. ¿Por qué me lo pregunta? Tengo diez millones de razones. Bueno, yo no sé una mierda. Eso no es lo que he oído. Lo que he oído es que no eres capaz de mantener la puta boca cerrada sobre mierdas de las que no sabes nada. Eran solo chorradas, tío. Para pasar el rato en la trena. Eso es todo, tío. Es todo lo que sé. Nada más. Está bien, tío. Está bien. Hace un par de años, ¿vale? Estuve trabajando en el Palomino. Había un stripper llamada Yada Yeido... Jasmine. Era Jasmine, sí. Jasmine, vale. Ella vio al tipo que escapó. Hace diez años. Su ex. Un médico. El médico le dijo que había sido atropellado por un camión, pero ella dijo que nunca había visto que un camión no usase balas. Te resultará útil si te encuentras con un payaso. Sí, mira, Stillman. Es como si estuviese esperando a un tren que ya ha salido de la estación. Y tú estás por donde no pasan trenes. ¡Joder! Hay que estar loco para estar aquí. No se acordaba de nada. De su nombre, de cómo había llegado, sí. Sí, tuvo suerte hasta de sobrevivir, ¿sabe? ¿Sobrevivió? Sí. Ella se quedó un par de años más. Esperando que el perdedor de su ex marido pudiese echarle el guante a parte del dinero. Pero nunca lo hizo. Nunca apareció. Y en Baker, diez millones de dólares no pasan desapercibidos. ¿Baker? Sí, Baker. Un cagadero a 150 kilómetros de Las Vegas. ¿Todavía sigue allí? ¿El hombre sin nombre sigue allí? No lo sé. De verdad que no lo sé, pero a ese doctor puede encontrarlo en el boca seca. ¿A dónde cojones vamos? A Baker. Oh, Dios. Hola, doctor. Tengo esto clavado en el hombro. Ahora no tengo tiempo. Ah, de acuerdo. Espere dentro. Gracias, doctor. Hey, sheriff, la próxima vez utilice la puerta principal. Esto no es una clínica abortiva. Aunque tu padre desearía que lo fuese. Lo he visto. Tenía una flecha clavada justo en la espalda. Cierra el pico, viejo chiflado. Hola, ¿cómo va? Hola. 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 Gracias. 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 ¿Creen que pueden estar tan al sur? No, pero nos ha tocado el marrón. No esperamos que hayan llegado tan lejos por la autopista. Que tengan un buen día. ¿Qué te parece? No me gusta. Bajen del vehículo. A todas las unidades, se dirigen hacia el sur. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Agente herido. Agente herido. Repito, agente herido en Pintree Road. Necesitamos una ambulancia. Los sospechosos se dirigen al norte por la 95. En un 2 Charger plateado del 2009. La sección unidades 4, 6 y 9. Diríjense a Pintree Road. Agente herido. Repito. Repito. Agente a Pintree Road. Agente herido. ¡Pike! ¡Pike! Vamos, vamos, sigue conmigo. Eso es, vamos. Vamos, estoy aquí contigo. No se llama Bisho. ¿Pike? ¿Pero qué? ¿Ya sabías esto? Todos los chicos de su casa están saliendo con un ambiente. ¿En relación con este buen chico? Cierro casi 18. ¿Qué quieres, Sheriff? Tu madre estaba muy preocupada. Ya sabes, teniendo en cuenta que es muy tarde. ¿De veras? ¿Qué estabas haciendo? ¿En este pueblo? Solo se puede hacer una cosa. El Tasty Freeze está cerrado. No voy a permitir que me hables de ese modo. No es mi padre. Es el tipo que se está follando a mi madre. No quería decir eso. No quería. No. Tiene miedo, Gabriel. Tiene miedo de que esto sea todo lo que hay. De que este desierto sea el fin del mundo. Hay dos tipos de personas en este pueblo. Los muertos y los moribundos. Me pregunto cuáles somos nosotros. El diablo está de camino. Tome. Solía decirlo mi padre cuando hacía este calor en junio. ¿Qué hacía usted, Sheriff? Quiero decir, antes. Le he visto meterse en situaciones de las que la mayoría de los hombres huirían. Y ni siquiera lleva un arma. Viene aquí por las mañanas y por las noches y se sienta siempre en ese peñasco. Puedo ver todo, Baker, desde aquí arriba. La cuestión es que nunca mira hacia el pueblo. ¿Cómo quedaste? ¿Segundo en esa competición de tiro en Las Vegas el año pasado? Primero. Primero. Vale. Las piedras, las botellas y las dianas de papel no devuelven dos disparos, ¿eh? Te estás preguntando si tienes lo necesario para hacer mi trabajo. No lo tienes. Nadie lo tiene. Pero al trabajo no le importa. Y hay que hacerlo de todas formas. Pero no necesitas que te lo diga. Eres un héroe de guerra, Ronnie. No soy un héroe. Intentaba encontrar una salida de aquí, igual que todos. ¿Sabe? Tiene gracia. Usted es el único que no quiere salir del pueblo. Creo que le odian por eso. Gracias por el café. Sí. Por ahora nos llega con eso. Aquí tiene. Sí, gracias. Gracias. ¿Quiere tarta, sheriff? Oye, es de fruta. ¿De veras? Ponme un trozo de tarta, Harry. ¿Tú crees que alguien lo volverá a votar? Ponme un trozo. Aquí tiene, sheriff. ¿Por qué no lleva un arma? Un sheriff debería llevar un arma. Me da miedo que pueda disparar a alguien, Henry. ¿Caballeros? Los apaches dicen... Cuando hay un rayo y no hay un trueno. Es una mala señal. Porque el rayo es el pasado del que el espíritu del trueno ya se ha deshecho. Por eso no lo hemos oído. Más o menos dicen lo mismo. Esta piedra... la encontré en el desierto. Fue golpeada por un rayo. Traen mala suerte. Dicen que cuando un hombre oculta su pasado, no tiene futuro. Entraremos por la noche. Si se entierra la piedra, se entierra el pasado y la mala suerte. Toma. ¿No podéis buscaros una habitación? Ya tengo una habitación. De hecho, tengo una casa entera y dejo que vivas en ella. ¿Dónde vas, así? He quedado para jugar al billar. No quiero que entres en el boca seca. ¿En qué otro sitio quieres que juegue al billar? En ninguno. De eso se trata. ¡Suscríbete al billar! ¡Suscríbete al billar! ¡Suscríbete al billar! Boca seca. Piches, hora de trabajar. ¿Sabe, doctor? A ese gusano no le dieron elección. Desde que su esposa se fue, sabía que se arrastraría hasta aquí. Oh, ¿de qué estamos hablando? De gusanos. Oh, vamos, Johnny. Antes solías pagarme la cena y emborracharme primero. ¿Cuándo he tenido yo que pagarte la cena? ¿Qué dice usted, predicador? ¿Se siente animado por el espíritu? Creo que sí. Mira a Piches y al reverendo. Nunca se va con ninguna otra. Hannah lo llama uso de información privilegiada. ¿Cómo crees que se hizo con este local? ¿Dónde estabas? He venido andando. Si tu coche no fuese tan ruidoso, podrías haberme traído. Las armas se quedan en el coche. ¿Qué cojones, tío? Así que esto es el infierno. Y los cuatro tíos entran en un bar. ¡Hola! Algo húmedo. De eso tenemos. Cerveza. Lo mismo. ¿A dónde os dirigís, chicos? Tal vez aquí. Cielo, Baker está en mitad del intestino grueso de Las Vegas. Todo el mundo pasa de largo. ¿Qué cojones estás mirando? Solo me preguntaba, ¿qué hacéis aquí para divertiros? Johnny, vamos a jugar al billar. Johnny, vamos. Sí, ve a bailar, Johnny. No estás aquí ni cinco minutos y casi logras que te maten. ¿Ese paleta? ¿Qué va a hacerme? No me refería a él. Mi padre decía, lo único más triste que un vaso medio vacío de whisky. Es cuando las dos mitades ya están vacías. Que empiece el espectáculo, chicas. ...puestas a jugar con ustedes. Diviértanse, caballeros. Algunas de estas chicas vienen directamente de California para hacerles disfrutar y dejarles con la boca abierta. Ana, ¿dónde está mi amigo Escabecha? Doctor, tal vez debería ponerse un suero para que no tenga que venir aquí cada dos minutos. Almito que esta no es la mejor manera de olvidar el calor. Ponme 40 centilitros más. ¿Puedo beber con usted? Soy más bien un borracho solitario y no un bebedor sucio. ¡Vaya! Esta noche tenemos espectáculo por partida triple. ¿Han parado de jugar al millón? ¡Claro que han parado! ¿Eso es que les gusta? ¡Eso le va a costar 20 pagos! ¡Y eso otros 20! ¡Eso es, chicas! ¡A los caballeros les está encantando! ¡No, no os vayáis! ¡Chicas, no os vayáis! Cody, mezcal. Sírvenos ocho cargas de profundidad. Joder, ¿cómo pudo esta gente perder el oeste? Cody no lo perdió. Lleva uno por cada hombre al que ha matado. Una mierda. O uno por cada mujer. Si hay algún problema, el sheriff Bishop vendrá a ocuparse de esa panda. Bishop. Sí, ¿qué pueblo del oeste seríamos si no tuviéramos un sheriff? ¿Sheriff? ¡Qué gilipolle! Mirad este puto lugar. ¿Qué es una gilipolleza? Hannah ha dicho que el sheriff se llama Bishop. Pike no sería tan estúpido. Pike no lo sería. ¿Qué ha pasado con el doctor? Dicen que el tío se levanta un día y no se acuerda de nada y que después desaparece. ¿Amnesia? Una mierda, Pike. No va a olvidarse de 10 millones de dólares. Demasiado evidente, ¿nos parece? Sí. Quiero echar un vistazo a ese sheriff. Me estoy haciendo mayor para estas mierdas. Ya me ocupo yo. Eh, tonto. Ten cuidado. Vamos, ¿se cree un tipo duro? Necesita Jerónimo para que lo proteja. Te están protegiendo a ti. Mierda. Sí, aquí el sheriff. ¿Qué? Está bien, voy de camino. Y oye, Hannah, deja la escopeta debajo de... Lo siento. Maldita sea. ¡Johnny! ¿Qué cojones? ¡Gallena! Es un poco exagerado, ¿no te parece? Un hombre debería poder beber tranquilo su whisky. ¡Gallena! Harriet, dile a Ronnie que se dirija al Boca Seca. Ahora. ¡Maldita sea, Ronnie! El sheriff te necesita en el Boca Seca. Parece que lo están destrozando. Enciende tu radio. ¡Ronny! Un escaltio no era mi intención. Yo... ¡Oh! 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 No quiero verte en mi pueblo nunca más ¿Has entendido? ¿A casa? ¿Ahora? ¿Tú no? ¡Sheriff! Llévatelo de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Al final no recordaremos las palabras de nuestros amigos Solo el silencio de ellos Lo siento, Sheriff No oí la llamada ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hemos averiguado. Es un termómetro anal. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Si vosotros tuvieseis ese dinero, estaríais aquí. ¿Qué vais a hacer? ¿Quemar toda la ciudad? ¿Por qué no? Solo hay que soplar y el puto pueblo prenderá como una bengala. Vamos, muchachos. Somos nosotros cuatro contra todo el pueblo. ¿Qué coño ha pasado contigo, Steelman? ¿Has notado el olorcillo a coño y ya estás dispuesto a jubilarte? Solo un puto puñado de palurdos. Cole, controla a tu hermano antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirse. Vuelve a ponerte la chaqueta o deja las putas armas en el coche. ¿Vale? Después de todos estos años, nunca pensé que lo encontraríamos. No aquí. Sabes, la cárcel tiene algo curioso. Estando dentro parece una eternidad. Y entonces te devuelven un traje antiguo, 30 dólares y un billete de bus para volver a la vida. Y te sientes como si hubieses ido ayer. Pero no fue ayer. Han pasado 10 putos años. Hemos perdido 10 años. De envidio, si no se acuerda. Voy a necesitar que os carguéis esas antenas telefónicas. Quiero a ese sheriff y al ayudante fuera del pueblo durante unas horas. ¿Cómo coño se supone que vamos a hacer eso? Sed creativos. Oye, Steelman. Cole solo es mi hermanastro. ¿Qué? Cole solo es mi hermanastro. Eso significa que solo puede controlarme la mitad del tiempo. ¿Algún herido? Piche se ha roto una uña. Cualquier día me meteré en una pelea de una convención de vaqueros. ¿Sabes? He pensado en adecentar el local de todas formas. ¿De veras? El boca seca no ha cambiado en nada desde... Está bien. Entiendo. Hola. Me gusta tu pelo. Tú tampoco estás nada mal, vaquero. Esto es para una ocasión especial. Eso te lo diré mañana por la mañana. Oye, ¿tú crees en las segundas oportunidades? Sí. Y en la tercera y en la cuarta. Incluso un vaso que está medio vacío está medio lleno. Y esa podría ser la mejor mitad. Buenos días, les habla Hank Grilly, con las mejores ofertas del valle en el mercado. No se despisten amigos, la oferta seguirá vigente únicamente hasta el sábado. ¿Te espero? No, ya encontraré cómo ir. Tú ocúpate de la otra torre. Hola. ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está intentando quemar este lugar? El humo ha activado la alarma. Debería haber destruido eso hace años. Quería hacerlo. Probé con la hipnosis, con medicinas, con la sugestión asociada. Joder, incluso pensé en llamar a un chaval. Diez millones de dólares son muchísimo dinero. ¡Pike! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Sigue conmigo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Pike! ¡Vete! ¡Vete, Cole! ¡Déjale! ¡Vete! ¡Las manos subencapo! ¡Debería pegar contigo por disfrazarte de Frank! ¡Hilipollas! ¡Era viernes por la noche! ¡Estaba borracho! ¡Se me jodan! ¡Socorro! ¿Qué probabilidades haría? Se tupó en mitad de la noche con el único hombre en 150 kilómetros a la redonda que podía hacer algo por usted. ¡Ayúdeme! Al hospital no, decía. Al hospital no. Al hospital no. ¡Ayúdeme, por favor! ¿Qué ha pasado? Córtele la ropa. Tranquilo. ¿Quién es? Bishop. Incluso cuando lo dijo sonaba como una pregunta. Carmen eligió a Gabriel, ya sabe, como el ángel. Carmen lo sabe. No hay ninguna razón médica para su pérdida de memoria. No quiere recordar. Supongo que lo que encontró aquí valía más que 10 millones de dólares. Todavía no recuerdo dónde está el dinero. Entonces nunca lo hará. Le prometí que la sacaría de aquí. Lejos de este pueblo. El dinero nos habría dado una segunda oportunidad. Doctor. Doctor. Arriba, vamos. Me temo que su amigo Boyd conoce la anatomía humana casi tan bien como yo. ¿Boyd? La bala ha seccionado en mi arteria mesentérica superior. No sé qué significa eso, pero seguro que es grave. Vamos, vamos. No es tan grave. Ahora es usted el doctor. Solo lo está retrasando. Preferiría acabar con esto cuanto antes. No le he dicho nada. Eso no importa. No le he contado nada. Doctor. Eso no importa. Doctor. Doctor. Doctor, no. 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 Ya te lo dije Siempre voy a volver por ti ¿Dónde está Stilman? Tiene una cita ¿En serio? ¿Con la luz? Tío ¿A dónde coño vas? Bueno, ya que todo el mundo parece tener una novia Creo que yo voy a buscarme una Y... Tienes una pequeña ¿Una pequeña qué? Una pequeña mancha Joder ¿Y eso que se suponía que yo era el loco aquí? Cuando me fui no tuve elección Ninguna No Está en tu ADN Siempre había un trabajo más Una muesca más contigo Nada es suficiente ¿Dónde están las llaves? Solo hay dos como esta en todo el mundo Guárdala para que te dé buena suerte Maldita sea Venga, London Vámonos Se está haciendo tarde Vaya, así que eres pitanisa Solía leer las manos cuando estaba en Las Vegas Antes de irme a la mierda Lo estás agarrando con mucha fuerza Lo está agarrando Muy bien No es una polla Vamos, Stacy Empieza tú Vámonos Mundo No, 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 no. Así que esta es quien eres. ¿Esta eres tú? Combinando las tazas de café, el salero y el pimentero, ¿esta eres tú? Soy quien siempre he sido. Cuando me encontraste estaba perdida. Ahora ya no estoy perdida. Él no sabe dónde está el dinero. Así que sabes lo del dinero. Así que sabes quién es él. ¿Sabe él quién eres tú? Él llegó aquí sin un pasado, así que yo no le conté el mío. Qué apropiado. Viní a Baker para criar a mi hija. Para mantenerla alejada de gente como tú. No. 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 Podría haberte matado. Podría haberte matado. Podría haberte matado. Podría haberte matado. ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Mi shop? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tuvimos una discusión. Está en el boca seca. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está? Stacy. ¿En qué habitación? ¿En qué habitación? La 103. La encontraré. Se lo prometo. ¿Qué diablos os pasa a vosotros? ¿Qué diablos? Te matarán. A mí no pueden hacerme nada. Yo mismo me lo hice hace mucho tiempo. Guérdame la mejor mitad. ¡Dóctor! ¡Joder! ¿Qué hace una chica como tú en un pueblo como este? ¿Qué clase de chica soy? Bueno, es obvio que no eres de por aquí. ¿Alguna vez has estado en Bloomingdale, Kansas? No. No he estado. Pues yo sí. ¿No te la puedes subir? No. Maldita sea. Ronnie. Necesito que te quedes donde estás. Conozco esos hombres y son... son mala gente. Ronnie. Vamos, son... No. Mierda. No pasa nada, Ronnie. Solo estaba jugando. Ronnie, déjalo. Te matará. ¡Haley! ¡Vete de aquí! ¡Haley! ¡No, no, no! ¡No, no! Ronnie. Ronnie, por favor. Ronnie. Hijo. Ronnie, te quiero. Mírame. Vamos. Ronnie. Mírame. Mírame. ¡No, no, 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 Ha ido hacia la iglesia Nunca pensé que fueses un hombre religioso, Pike Levántate, Boyd Has recordado mi nombre Bienvenido de nuevo ¿Seguro que estás listo? Ha pasado mucho tiempo Ha matado a Ronnie y al doctor Y no tenían nada que ver con esto Voy No te metas en esto El doctor era un idiota borracho ¿Y tu ayudante? Joder, hasta te he hecho un favor Quería conseguir tu trabajo Tengo que preguntártelo ¿Cómo soportas este puto calor? Ferio Te estás quedando sin amigos Mientras tú tengas enemigos Yo tendré amigos London London, cariño London Hola ¿Quieres ser el segundo plato? Pedazo de mierda Puto palito Un golpe en la cabeza Un estorno Es todo lo que le hace Para que uno de esos fragmentos de bala Se mueva medio milímetro Y se olvida Como su vida ¡Basta! London London, cariño ¿Qué? ¡Gelipollas! ¡Te voy a matar! ¿Qué te parecería un trío? Así que ahora violas a niñas, ¿eh? Cariño, ven conmigo Esa no la has visto venir, ¿verdad, vejestorio? ¿Sabes qué hacemos en la cena, los tipos como tú? En realidad Sí, lo sé ¿Quién está tocando la campana? ¿Qué le están haciendo a este hombre? ¡Oder! Tú no, pequeña Gabriel Gabriel Tú lo sabías Lo sabías Durante todos estos años ¿Has sabido quién era? Sí Eres Gabriel Bishop Lo soy Sí ¿Qué está haciendo él aquí, Cole? Llegas tarde, hermanito Siempre es bueno tener un plan B ¿No es cierto, Pike? ¿Quién? ¡Eh! ¿De qué va todo esto? Un bicho papatado a Boy ¿Qué? Nunca había visto algo así ¡Pike! Eres un puto hombre muerto ¿Dónde está Steelman? ¿Dónde está Steelman? ¿Quiénes son estos hombres, Bishop? No se llama Bishop Es Pike Solía ser como mi hermano Hasta que me traicionó Igual que os ha traicionado a todos vosotros Parece que no es el hombre que creíais que era Tal vez nunca lo fue Bien En alguna parte de vuestro pequeño pueblo de mierda Vuestro sheriff Ha escondido 10 millones de dólares Voy a necesitaros para que nos ayudéis a encontrarlos ¡Joder! La hostia, tío ¿Y nosotros le elegimos sheriff? Llévalas a la cafetería Vamos, Col Esto es entre tú y yo Si alguien sale del pueblo Si alguien va a pedir ayuda Si resulta que veo alguna cara desconocida Primero quemaré la cafetería Y quemaré todo vuestro pueblo Tenéis hasta el amanecer ¿Quién crees que manda ahora? Eh ¿Dónde está ese dinero, Bishop? O cualquiera que sea su puto nombre ¿De veras crees que arriesgaría la vida de mi familia? No tengo ni idea de lo que haría un hombre como usted ¡A la mierda! Esperad, está en la iglesia Estábamos poniendo los cimientos cuando yo lo vi Sí, tiene razón Sí, yo ayudé a colocar esos cimientos Tenemos que hacerlo ¡Hay que hacerlo! Es la única solución No podemos estar sin todos ¿Dónde podrían estar, si no? Quemadla Sí No La capa de cemento protegerá el dinero Sí, tiene razón No podrías estar pensando en serio en quemar la casa de Dios Sabe Dios nunca ha estado en Baker, reverendo Joder, solo pasa por aquí de camino a Las Vegas, como todos Se supone que debe protegernos, Sheriff ¿Qué va a hacer? No lo sé Solo soy un tipo Un tipo que está intentando hacer lo correcto Pero es muchísimo más fácil hacer lo que no es correcto Voy a salir cagando leches de este pueblo Si sois listos haréis lo mismo Ya has oído lo que ha dicho ¿Sí? Nos matarán Nadie va a ir a ninguna parte, Madsen Johnny Johnny, cálmate Dame el arma, chaval ¿Por qué no te fuiste? Porque él no quería irse ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Te quiero A mi manera Te quiero Siempre lo he hecho ¿Pues van a largarse sin el dinero? Hazlo por la chica Todavía no es tarde Ven conmigo Le dejaré vivir Dile que traiga ese dinero antes del amanecer Crío estúpido Crío estúpido ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te ha enviado a hablar conmigo? ¿Para hacer qué? ¿Para ayudarme a recordar? Tienen a mi hija, Gabriel Pensé que si sabías dónde estaba él Te harías El dinero te harías El dinero te harías A mi hija Música 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 ¿Así que esto es todo? ¿Qué vas a hacer? ¿Matarnos a todos? No Pero te prometo que a ti sí que te mataré No se te ocurra tocarme He pasado tres días en este puto pueblo Con este calor Pero al menos no he perdido el tiempo por completo Cain, suéltala 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 Una mierda ¿Qué te jodas? Música Soy... Soy tu hermano Hermanestro Suéltala 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 La ¿Ya solo quedamos los dos? Siempre ha sido así. ¿Crees que mereces una segunda oportunidad? No. ¿Para qué ha servido todo esto? El dinero podría estar en cualquier parte, enterrado en el desierto o haber desaparecido. Siempre me pareció poco probable. Pensaba en ti. Mientras picaba piedras en el estado de Nevada, pensé mucho en ti. Nueva Zelanda, pensaba. El sur de Francia, tumbado en una playa. ¿Pero aquí? ¿Con ella? Así que se trata de Carmen. ¿Sabes que ya no tenemos por qué hacer esto? Yo creo que sí. No, no, no. Ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. 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 Poncio Pilatos se lavó las manos, pero no creo que yo pueda limpiar esto. El Señor dijo, si hay diez personas justas entre vosotros, no destruiré el pueblo para salvarles. ¿Crees que Dios ha encontrado a diez personas justas en Baker? Creo que a veces se conforma con lo que hay. No, 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 no. No, 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 no.